El virtual presidente reelecto de República Dominicana hizo el lunes un llamado a la unidad. Tras arrasar en los comicios del domingo según conteos parciales que le atribuyen casi el 62% de los votos, el mandatario Danilo Medina se enfrenta ahora al desafío de acompasar el crecimiento económico con una mayor igualdad. Considerado el gobernante latinoamericano más popular, Medina iniciaría su nuevo mandato con un Congreso y un Senado dominado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Al celebrar su victoria el lunes, llamó a integrar a quienes no le dieron su apoyo. Esta victoria es histórica, no porque hayamos recibido la mayor votación que haya tenido candidato alguno en la historia de la República Dominicana, no señor, sino porque esta victoria permitirá de nuevo al PLD y a las fuerzas aliadas consolidar las conquistas del pueblo dominicano. El país caribeño creció a una impactante tasa del 7% en 2015, pero 40% de los dominicanos son pobres. Un 20% de las personas de menos recursos no reciben ni 5% de las riquezas del país, mientras que el 20% de los más ricos se beneficia con la mitad. Medina habría superado el domingo en 10 puntos los sufragios que obtuvo en 2012. Si la tendencia se mantiene, asumirá el 16 de agosto el quinto periodo de su partido en el poder y el cuarto consecutivo.